Bien, estamos de vuelta a las noticias con información importante para quienes utilizan la franja horaria para hacer deporte. El Parque Metropolitano ha adaptado sus horarios. Esto tiene que ver con el cambio de algunas comunas dentro del plan Paso a Paso. Carola Garrido nos va a contar de cuáles son estos cambios para que todas las personas puedan ingresar y poder hacerlo de mejor forma. ¿Cómo estás, Carola? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cari? Muy buenas tardes. Sí, ayer lo contábamos, 10 comunas de la región metropolitana pasaron a la fase 2, entre ellas Providencia y Vitacura. Hay dos accesos al Parque Metropolitano que son precisamente a través de esas comunas. Hablamos de la subida de Pedro de Valdivia y también la del sector de la Pirámide. Bueno, como ambas comunas están en fase 2, ahora los accesos por esos dos lugares que mencionábamos van a ser desde las 6 de la mañana y hasta las 19 horas. Eso va a permitir, entre otras cosas, poder descongestionar esta banda horaria deportiva AM que de lunes a viernes se extiende entre las 6 y las 9 y el sábado, domingo y festivos se alarga un poquito más terminando a las 10 de la mañana. Hay otra novedad también a propósito de esta fase 2 que comenzó ya en Providencia y en Vitacura y es que va a volver a funcionar el teleférico desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Eso sí, y tal como había ocurrido también el año pasado en pandemia, las entradas tendrán que comprarse vía internet. Usted al momento de llegar solamente muestra su código y puede acceder. Eso para evitar aglomeraciones en filas para comprar entradas. En realidad, ayer que comenzó esta medida y hoy el movimiento ha estado bastante tranquilo en el parque, algo que agradecen sobre todo las personas que lo visitan frecuentemente porque dicen que ahora que va a poder estar abierto hasta las 19 horas va a permitir descongestionar un poco el horario de la mañana. Toda la gente claramente aprovechando este permiso que existía, iba muy temprano, pero ahora va a poder hacerlo mientras dure la fase 2, insistimos, durante todo el día. Conversamos con el director del parque metropolitano Martín Andrade, cuyas declaraciones escuchamos de inmediato. Nosotros hoy día estamos abriendo el parque metropolitano para las comunas que están en fase 2. Aquellas personas que viven en comunas en fase 2 pueden ir al parque metropolitano de lunes a viernes por dos accesos en el fondo, por el acceso de Pedro Valdí, el acceso Pirámide y también, como bien decía, va a estar abriendo el teleférico, va a estar también el acceso a la terraza Bellavista, el santuario también abierto y también los comerciantes van a estar también funcionando, así que las personas que quieran venir a disfrutar un mote con huesillo al acceso, por ejemplo, perdón, ahí en la terraza, van a poder hacerlo hasta las 7 de la tarde. Lo que menos queremos es tener en fondo filas, lo que menos queremos tener es aglomeraciones, por lo tanto se sigue manteniendo solo compra online, también solamente las estaciones que están habilitadas en la estación de acceso en Pedro Valdivia y la estación Cumbre. Con respecto a lo último que escuchábamos, se refería el director del parque Met al teleférico, ya no habrá una parada en la estación Tupagüe, que es donde está la piscina, porque allí las cabinas son sanitizadas, así que usted lo toma en Pedro de Valdivia y se va directamente hacia la Cumbre y lo mismo al regreso. ¿Qué es lo que permanece cerrado pese a estar en fase 2? El zoológico, también el parque Mapulemu y el jardín japonés. Cualquier abertura, cualquier noticia que haya al respecto se va a comunicar, nos decían desde el parque oportunamente. Les contábamos que hoy estuvimos precisamente en ese lugar, conversamos con alguna de las personas que llegaron a hacer deporte y ellos agradecían que producto de la fase 2, ahora el parque funcionara más tiempo, dicen que eso les permite también organizar sus horarios, o sí, tal vez en la tarde y no encontrarse con tanta gente en la mañana. Escuchemos lo que nos dijeron. Me parece bien, yo siempre vengo en la mañana igual, o sea, no me cambia mucho a mí, pero creo que es mejor para que la gente esté mejor distribuida, para que haya más alternativas. Ciudad Oco gestionado, o sea, eran dos divisiones, dos públicos, unos peatones que somos nosotros como más running o caminando rápido, y los ciclistas, y era como el Parque Arauco o el Costaneda Center en el cerro. Es que, bueno, nosotros estábamos ocupando mucho el horario de la mañana, pero es eso, que en realidad ahora hay la posibilidad de que haya menos acumulación de gente, yo creo que está buenísimo, porque estamos un poquito saturados en todas partes. Hoy no se ve tanta gente como los días anteriores, creo que porque hay más flexibilidad. Y me parece bien, siempre y cuando se mantenga, se respete la distancia y ande con mascarilla y eso. Yo encuentro que es ideal, porque en la mañana el tramo era muy corto para toda la gente que hace deporte, que en realidad yo creo que el país ahora se ha dado cuenta de que es una necesidad, y de que hay mucha gente que hace deporte, que tiene una vida sana, y necesitábamos más espacio, entonces así no va a haber esa aglomeración en las mañanas. Así que que la gente venga y aproveche el parque este y otros que están abiertos. Reiteramos que este horario extendido hasta las 19 horas será solamente de lunes a viernes. Mañana, el domingo y los festivos solamente se podrá ir al parque metropolitano en el horario AM de la Franja Deportiva, que es, insistimos, desde las 6 y hasta las 10 de la mañana. Otra cosa importante que nos pedirían resaltar, y es que este no es el único lugar donde se puede ir a hacer deporte. Usted puede ingresar a www.parquimet.cl, y ahí sale la red de parques de la región metropolitana, que también está disponible y abiertos en esta Franja Deportiva, para que, tal como decían, las personas que lo visitan frecuentemente no se concentren todos allí, y que puedan ir más cerca de su casa, porque recuerden que se supone que a las 10 se acaba el permiso, usted ya debería estar de vuelta en su domicilio, sin embargo, hemos visto que por lo menos del cerro a esa hora recién comienza a bajar gente. Se va a intensificar también, nos decían, la fiscalización de parte de carabineros, porque había mucha gente que no estaba cumpliendo con ese horario. Sí, a veces se alarga un poco más el regreso, y hemos visto cómo la fiscalización los ha estado esperando ahí. Hay mucha gente que necesita retomar la actividad física, practicar deportes, por eso muchos ayer no entendían cómo se abrieron los centros comerciales, y los gimnasios siguen cerrados. Pero bueno, existe esta alternativa de hacerlo al aire libre. Muchas gracias, Carola. Buenas tardes. Al aire libre.